No aflojaste cuando tu calle era de tierra. No aflojaste cuando no tenías cloacas. No aflojaste cuando las ambulancias no te llegaban ni cerca. ¿Vamos a aflojar ahora? ¿Que juntos somos un equipo que está poniendo el corazón para seguir mejorando la vida de millones de familias? No, aflojar sería mirar para atrás. Y los bonaerenses elegimos mirar adelante. Sigamos juntos para darle más fuerza a este equipo que hacemos entre todos. Juntos es posible. Esteban Bullrich, Gladys González, precandidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires. Cambiando juntos. Lista 508.